Bienvenidos a la información, las noticias están hoy super calientes. Juan Guaidó se le ganó primero con Gustavo Petro de Colombia y ahora se le ganó con el presidente Nicolás Maduro. El mandatario va a tomar correctivos, dice que va a revisar muy bien las declaraciones del presidente interino. Ay, cómo le doy a Gugu. Eso es lo que me gusta de usted, señor conductor de Uber. El taxista que hizo video en sus redes sociales, hablando de las femeninas que trabajan en Uber, fue despedido de taxis libres. Eso es lo que me gusta de usted, señor conductor de Uber. Diosdado Cabello está preocupado por los ejercicios militares. De Colombia con Estados Unidos, al parecer estarían simulando un ejercicio intervencionista. Asegura que los colectivos pueden derrotar a las fuerzas estadounidenses. El partido demócrata en Estados Unidos se va al lance en ristre contra Donald Trump. Ahora aseguran que el presidente quería hacer un mal juego en las próximas elecciones en territorio norteamericano. Tiemblan parlamentarios tras inminente salida de Mancuso de los Estados Unidos a Colombia. ¿Será que vuelve a Colombia a prender el ventilador? Estaremos pendientes de esta noticia. Conozca cuáles son las condiciones que pide Uber para no salir del país. Los beneficios de los empleados de Colombia cada vez más en decadencia. Aquí le contamos por qué. Tres colombianos están listos para correr las 24 horas de Daytona. Tripulantes de avión de Avianca pasaron las verdes y las maduras en avión que cubría la ruta Bogotá-Costa Rica. Un año de ser presidente interino, Juan Guaidó nunca llegó al poder en Miraflores. Oportunidad de estudiar en Nueva Zelanda para el 2020. Ya les contamos qué tienen que hacer para aplicar y que se agarre Europa. La puja de Estados Unidos sigue por todos los continentes a nivel comercial. Quédese hasta el final del video y le informamos de lo que acontece en el mundo entero. Ah, y muchísimas gracias por suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones y apoyarnos. Es nuestro respaldo para seguir con esta labor diaria. Arrancamos la información de esta manera. Nicolás Maduro hizo un llamado enérgico a la justicia venezolana el día jueves para que revise el mensaje que está entregando su opositor Juan Guaidó en el exterior y que según el mandatario, Nicolás Maduro atenta contra los intereses soberanos de Venezuela. En su discurso pronunciado desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro criticó fuertemente a sus opositores por los que llamó un fracaso absoluto su aventura golpista, refiriéndose al año que se cumple este 23 de enero desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente de Venezuela y pidió a la justicia venezolana tomar nota del mensaje que Guaidó está exportando. Ahora se fue de viaje el Bobolongo Mayor a su fracaso en Venezuela a hacerlo fracaso mundial. Yo aspiro que la justicia venezolana esté haciendo seguimiento de todos los llamados a intervención militar y a sanciones contra Venezuela y se tomen las decisiones que hay que tomar para hacer justicia. Aspiro como jefe de estado que así sea, dijo Nicolás Maduro. En ese mismo discurso, Maduro envió su propio mensaje desde Caracas hacia el exterior, insistiendo en que está dispuesto a dialogar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si Donald Trump algún día tuviera una iluminación de sensatez y se cansara de las mentiras y el fracaso de Mike Pompeo y de Elliot Brahms, Nicolás Maduro, Moros y el pueblo bolivariano estaríamos listos de dialogar con respeto con altura con los Estados Unidos de Norteamérica para buscar relaciones de igualdad, de cooperación, de ganancia mutua, dijo Nicolás Maduro. Le salió caro al conductor de taxi en Bogotá, quien presumía de ser un líder de los amarillos, siendo célebre por haber puesto en conocimiento del público, especialmente en sus redes sociales, identificadas como Leonfredi Contreras, palabras oeses que no destacaban muy bien la labor de las mujeres en la aplicación conocida como Uber en la capital. La empresa donde laboraba decidió apartarlo del cargo y lo condicionó a realizar una capacitación en equidad de género y servicio al cliente para conducir un amarillo en el área capitalina. Al parecer, la actitud del conductor generó comentarios impositivos para la empresa Taxi Libres en Bogotá y las directivas tomaron los correctivos del caso para limpiar el buen nombre de la entidad y de paso borrar las malas con sus clientas. Resultado de los videos publicados por el taxista que generaban discusión en las redes sociales. El mensaje que queremos dejarle a todos los conductores es que las mujeres hacen un gran aporte al sector como conductoras, como dueñas de taxi y también como usuarias de nuestros servicios. El oficio que desempeñamos no es exclusivo para los hombres. De 493 funcionarios directivos a nivel nacional, 290 son mujeres, lo que equivale al 58%. Tenemos 30.039 propietarios en todo el país, de los cuales 4.474 son mujeres, o sea, el 14,8%. Existen 32.907 conductores de taxi y aunque las cifras bajan, son 354 mujeres al volante y cada vez se suman más, aseguró Hernández, quien está al frente de la empresa. Cambiamos de noticias. Este miércoles, el integrante del clan Diosdado Cabello afirmó que en la dictadura de Maduro podrá combatir a los marines de Estados Unidos con los milicianos o como se conocen con los colectivos. Diosdado Cabello también afirmó que muchos de los llamados milicianos son personas de la tercera edad, pero aseguró que esto podría combatir a los marines. Estas declaraciones surgen luego de la presencia de un barco en las cercanías en las costas venezolanas y así se burlaban de Vietnam, de Cuba y del imperialismo y no pudo con ellos. Hoy estoy seguro que con nosotros no podrán y dijo durante la plenaria de la instalación del encuentro mundial contra el imperialismo. El integrante del régimen dijo que el país está siendo asediado por el imperialismo, pero se le olvidó que el socialismo también ha mantenido azotado a Venezuela en hambre, inflación, crisis y deterioro. Hemos conocido cuáles son las condiciones que pide Uber al gobierno de Colombia para poder quedarse y generar empleo a cientos de conductores afiliados a esta plataforma. Uber Technology ha pedido al gobierno colombiano promulgar regulaciones de emergencia que le permitan mantener su servicio de transporte alternativo luego de que un regulador local dictaminara que la compañía no competía de manera justa. Uber solicita al presidente Iván Duque establecer un decreto de emergencia que defina reglas temporales para los servicios de transporte, dijo Justin Nights, vicepresidente de la política pública global de la compañía. De lo contrario, la compañía Uber cerrará su operación a partir del 1 de febrero, lo que convierte a Colombia en la primera nación latinoamericana que le ha obligado a salir al país. Casi todos los demás países en América Latina y casi todos los países del mundo a donde ha llegado Uber han descubierto una manera de establecer reglas y regulaciones para gobernar nuestro servicio. Colombia se quedó atrás, dijo Nights, por el teléfono desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial para hablarle sobre regulaciones gubernamentales para el servicio al transporte, lo dijo el empleado de la compañía. La oficina del presidente y el ministerio del transporte declinaron a hacer comentarios, pero la ministra del transporte, Ángela María Orozco, dijo a la emisora W Radio que este país no legisla para ninguna compañía en particular. El gobierno de esta manera indicó que una legislación estará lista en marzo para regular dichos servicios, pero Uber habrá detenido sus servicios para entonces, dijo Nights. La compañía con sede en San Francisco se ha enfrentado a una fuerte resistencia por parte de taxistas que desde que eligió a Bogotá como su primera operación en Sudamérica desde 2013. La compañía pagó alrededor de 40 millones de dólares en impuestos a lo largo de los años y contrató casi 90 mil conductores y brindó servicio a cerca de 2 millones de pasajeros, pero el gobierno nunca aprobó las leyes para regularlo. Un servicio de taxi demandó a la compañía por violar normas de competencia y en diciembre un juez regulador del mercado local falló en contra de Uber. Dice la compañía, queremos seguir operando normalmente, pero en este momento estamos en el proceso del cierre para cumplir con lo dictaminado, dijo Nights. Y agregó que el negocio de la entrega de alimentos Uber Fast no se verá afectado porque la compañía podría considerar restablecer su negocio de transporte si se establecen regulaciones en el futuro. Dijo, tendremos que esperar a ver qué pasa con el gobierno de Colombia. Mucha atención se conoció a través de un documento interno de la entidad que se especifica que es la salida de Mancuso, estará programada para el día 27 de marzo y que fue difundido por el senador del Centro Democrático Santiago Valencia en Twitter. En la carta, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía le pide a la delegada contra el crimen organizado que adelante la gestión necesaria para que cada despacho de la entidad informe las investigaciones que se adelantan a Mancuso en Colombia. Esto con el objetivo de efectuar los trámites pertinentes con los organismos de la Policía Judicial para garantizar la comparecencia en los procesos pendientes. Cabe recordar que desde los Estados Unidos, el comandante de las Autodefensas de Colombia fue condenado por la justicia estadounidense a 15 años de cárcel por el delito y el flagelo que atacó muchas veces el país. Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos en el 2008 y desde ahí ha estado colaborando con la justicia colombiana para esclarecer los hechos del conflicto armado. Entre tanto, en el 2006, en Colombia, se acogió a la Ley de Justicia y Paz con la que el gobierno del presidente Uribe logró la desmovilización de las AUC. Durante su militancia en ese grupo a Mancuso se le atribuyeron muchos casos que están en investigación por parte de las autoridades, no solamente en Colombia, sino de diferentes países. Por otro lado, en 2019, Mancuso presentó su acto de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la cual se comprometió a colaborar con la reparación y aportar la verdad sobre estos casos que se le acusan en la Fiscalía Colombiana y también que viene investigando la justicia de los Estados Unidos. Donald Trump quería hacer trampa en las próximas elecciones, ha dicho el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Este miércoles fue la primera de las tres jornadas en que la oposición al gobierno, al presidente republicano Donald Trump, presentara los argumentos en su contra. Luego vendrán tres días más para la defensa de los republicanos. Los demócratas comenzaron este miércoles su alegato de acusación en el juicio político contra Donald Trump en el Senado, acusándolo de haber querido hacer trampa en las próximas elecciones de noviembre. Los demócratas así acusaron al presidente Donald Trump de haber querido hacer trampa en las próximas elecciones en noviembre en Estados Unidos, durante la primera jornada de alegatos en la acusación en el juicio político contra el mandatario, un proceso que probablemente termine con la absolución de Trump. El congresista demócrata Adam Schiff, titular de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja que está a cargo de la acusación contra Trump, subió al podio del Senado para argumentar que el mandatario debería ser apartado del cargo por las acusaciones de abuso de poder y que hay obstrucción en el Congreso. El martes, los republicanos y la oposición demócrata se enfrascaron en una crispada pugna por reglas de procedimiento que se extendió durante 13 horas. Todos los intentos de los demócratas por citar a personas que están involucradas en el caso como testigos claves para obtener documentos fueron bloqueados por la mayoría republicana. Donald Trump defendió la estrategia de los republicanos de repeler los esfuerzos de la oposición para citar al ex Consejo de Seguridad Nacional en representación de John Bolton y de otros altos cargos al considerar que representarían un problema de seguridad nacional. Él sabe lo que yo pienso de los líderes. ¿Qué pasa si revela lo que yo pienso sobre un determinado líder? Y eso no es algo positivo, planteó Trump. Trump dijo que espera que el Senado lo absuelva bastante rápido. Según los medios en Norteamérica, Donald Trump rompió así un récord de tweets en esta jornada, principalmente enlaces a otras cuentas que opinaban sobre el proceso en su contra, que dice que son muchas cosas que hay que debatir. Cuatro meses después de que se estallara este escándalo en Ucrania, Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos en ser sometido a este proceso de destitución. Vamos a hablar sobre lo que vienen aconteciendo los anuncios del gobierno de quitarle beneficios a los empleados en el país. Según el gremio de comerciantes, esto generaría altos costos. Estamos hablando de pagar los intereses de las cesantías a los empleados y no incentivo a la generación de empleo en el país. Sin embargo, el presidente Iván Duque fue claro en que su gobierno nunca respaldará propuestas que debiliten o eliminen oportunidades, cuya única intención es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Las cajas de compensación son un mecanismo valioso para brindarle a los trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. En el gobierno de Iván Duque se respaldarán las propuestas y que no debiliten o eliminen y trabajaremos por fortalecer los beneficios a los colombianos. Por su parte, el viceministro de Empleo y Pensiones, André Felipe Uribe, manifestó en la W Radio que pensar que hacer este tipo de eliminación es inviable y explicó la reducción de los derechos de los trabajadores no puede asociarse con el aumento de empleo en el país. Las cajas de compensación familiar acercan a la clase media a servicios que de otra manera no tendrían. El gobierno respalda las cajas de compensación como un aliado estratégico en las políticas sociales, dijo el viceministro en el medio de comunicación. Por su parte, a Banco no les gustó la propuesta de quitar estos dos beneficios a trabajadores colombianos. De otro lado, el presidente de Azuancaria, Santiago Castro, dijo que para combatir el desempleo en el país es necesario más crecimiento económico, por lo que también rechazó la propuesta de ANIF. Además, el dirigente gremial resaltó que las ideas como esta ya se han visto antes de que el Congreso de la República, por lo que seguramente si se presenta un proyecto de esta índole no contará con la viabilidad política en el país. Bueno, vamos a hablar de noticias que tienen que ver con el automovilismo. Las 24 horas de Daytona, los bogotanos Juan Pablo Montoya, Juan Diego Pedraíta y Tatiana Calderón correrán este fin de semana en una de las pruebas más tradicionales del automovilismo mundial. Con las primeras prácticas libres empieza este jueves la programación de las 24 horas de Daytona Rolex 24, prueba que abre el calendario 2020 del Waterpix Sport Car Championship IMSA y en la que los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya, Juan Diego Piedraíta y Tatiana Calderón serán protagonistas. Montoya conducirá en la cura DPI número 6 del equipo Penske, junto con el estadounidense Dane Camerón y el francés Simons Paginau, con el objetivo puesto en anotarse su cuarto triunfo en la prueba que ganó en 2007, 2008 y 2013, además de iniciar con pie derecho la defensa del campeonato y conseguir su primera victoria en una carrera de resistencia con Penske. Las actividades en pista comenzarán este jueves 23 de enero con una calificación y sesiones de prácticas. El sábado en la tarde comenzará la carrera que terminará el domingo después de el mediodía. Esperaremos buenas noticias por parte de los colombianos. Gran susto tuvieron los pasajeros de un avión vuelo AB693. De acuerdo con las informaciones del medio telediario, el capitán de este vuelo identificó una alerta en uno de los sistemas por lo que el aparato se fue en caída por unos segundos. Este hecho dejó cuatro personas heridas, tres de ellas tripulantes, los cuales fueron trasladados a un hospital cercano para tratar sus heridas. Abianca, mediante un comunicado, informó que en ese vuelo viajaban 108 personas y cinco tripulantes y aterrizó en el aeropuerto internacional de Tucumán a las 4 y 31 de la mañana y afortunadamente no pasó a mayores el incidente. Este jueves se cumple un año de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y de su promesa del cese de la usurpación del gobierno de transición y que hayan elecciones libres. Pero pensemos un poco, lejos de la posibilidad que de pronto haya una salida de la crisis política y social del vecino país de Venezuela, en los últimos acontecimientos dejan entrever que una salida negociada se hace cada vez más compleja. Este año deberían celebrarse según la constitución de elecciones para renovar la Asamblea Nacional con un congreso unicameral y único poder del Estado en la que la actualidad no está en manos del chavismo pero la pelea por quedarse con el control se ha incrementado. Cese la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Para Nicolás Maduro recuperar el control de la Asamblea es fundamental en su estrategia para romper el cerco internacional que en los últimos años se ha atendido sobre su régimen. Para la oposición retenerlo es vital, cuanto más allá de cuatro gobernaciones y puñado de alcaldías es el único poder constitucional e institucional que ocupa y gracias a él ha construido una poderosa alianza con gobiernos extranjeros que busca poner fin a 20 años del chavismo. Esto explica la escena del pasado 5 de enero que muestra a Guaidó intentando ingresar por encima de las rejas del recinto legislativo de la Guardia Bolivariana impidiéndole a toda costa adentrarse dentro de la Asamblea Nacional en alianza con grupos minoritarios eligiendo a las carreras un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El resultado es que Venezuela hoy tiene dos presidentes. Maduro elegido en unos comicios no reconocidos por gran parte de la comunidad internacional y Guaidó que se autoproclamó el 23 de enero de 2018. Además de dos presidentes de la Asamblea Nacional, el mismo Guaidó y Luis Parra elegido el 5 de enero sin contar con la Asamblea Constituyente tampoco reconocida por muchos países, el líder chavista Diosdado Cabello. Entonces hay el presidente de la Asamblea Luis Parra y también presidente de la Asamblea Juan Guaidó. Para los chavistas, como proyecto hegemónico totalitario, porque ya no existe el chavismo, el desespero por tener el control de la Asamblea está relacionado con la posibilidad cierta de que algunos aliados como Rusia y otros nuevos que pueden ingresar tratan de tener la bendición de la Asamblea Nacional a contratos mixtos en materia petrolera, energética de gas y concesiones mineras para que estos países les presten apoyo. Y agregó que Rusia dijo que si había un cambio de presidencia en la Asamblea, estaría dispuesto a colaborar con el gobierno de Maduro con el proceso de la estabilización de la nación. Para la oposición, de acuerdo con el experto, el mantenimiento importante de un poder táctico y simbólico que le ha dado legitimidad y el apoyo de decenas de países está respaldando la opción de un cambio político transparente y que haya unas elecciones limpias y en esos momentos favorece a Juan Guaidó, pero anochecerá y veremos. Estaremos muy pendientes de lo que es el avance de todo este proceso de transición en el país hermano de Venezuela. Para los que están pensando en buscar oportunidades en estudiar en otro país, les cuento que anualmente el gobierno de Nueva Zelanda a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece becas para latinoamericanos conocidas como la New Zealand Solar Ships que incluye el costo de la matrícula, manutención, etiquetas aéreos, costos administrativos como la visa del estudiante. En Nueva Zelanda, el programa New Zealand Solar Ships Program es un programa de financiación de estudios de posgrado o maestría diseñado para apoyar a futuros líderes en sectores claves para la sostenibilidad como cambio climático, seguridad alimentaria, energías renovables y gobernanza. Las personas interesadas en participar deben ser colombianos, tener título de pregrado, dominar un segundo idioma, presentar el programa de su interés, revisar los documentos que puedan presentar, escribir un ensayo, consignar $50,000 antes del cierre de la convocatoria y dirigenciar el formulario en línea. Para acceder al formulario y conocer los requisitos deben ingresar al enlace que les dejo debajo de este video. Esta convocatoria estará abierta hasta el 29 de febrero. Por otra parte, Nueva Zelanda hace parte del grupo de países que tiene convenio con Colfuturo y por ello los estudiantes interesados pueden aplicar al crédito de beca para solicitar un auxilio adicional o aplicar a los programas que no estén incluidos en el New Zealand Solar Ships Program. En la actualidad, Auckland University and Technology, Massage University, Auckland University, University of Ancheterbury y Victoria University of Wellington tienen los convenios firmados con la entidad colombiana. Para mayor información sobre las becas con Colfuturo pueden visitar la página oficial de la entidad www.colfuturo.org. Allí ustedes pueden ingresar y pedir más información sobre esta noticia que es importantísimo para los que buscan una oportunidad de estudio en otro país. Bueno, vamos a hablar de la arremetida que tiene Donald Trump en todos los continentes a nivel comercial. La puja que viene teniendo ahora es con Europa. Esto tras lograr una tregua comercial con China. El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó su presencia en el foro de Davos para presionar a la Unión Europea con nuevas amenazas de aranceles a los coches producidos en el continente. Es muy duro tratar con Europa. Aprovechan las desventajas de nuestro país desde hace años. Si no logramos algo en las negociaciones comerciales, tomaré medidas y serán impuestos muy elevados a sus automóviles y otros productos importados, dijo Trump en una entrevista a la CNBC. Quería esperar a terminar con China. No quería ocuparme de China y a Europa al mismo tiempo. Ahora lo de China está hecho, dijo Trump en referencia a la tregua comercial con China la semana pasada tras dos años de tensiones comerciales. El presidente estadounidense se reunió con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para empezar a negociar un acuerdo comercial bilateral. Si no podemos hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea, tenemos que imponer una tasa del 25% sobre sus coches, afirmó en otra entrevista con la cadena Fox News. Cuestionado en una rueda de prensa antes de irse a Davos sobre si es posible un acuerdo antes de las presidenciales estadounidenses, Trump dijo tendremos un acuerdo antes. Sin embargo, usó un tono más conceptual sobre el anuncio de que Estados Unidos estaba preparado para negociar una reforma muy espectacular con la Organización Mundial de Comercio. La OMS es criticada por los Estados Unidos que le acusa de tratar demasiado bien a las potencias emergentes como China, mientras los europeos quieren conservar esta institución multilateral. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Múnich, dio a entender por su parte que la amenaza de aranceles a los automóviles está relacionada con el impuesto a las empresas digitales como Google, un tema de conflicto entre Washington y algunos países europeos, empezando por Francia. Algunos países de la Unión Europea ya están aplicando una tasa similar como Australia e Italia y otros como el Reino Unido de España podrían hacerlo en breve. No renunciaremos a proponer la creación de ese impuesto digital, pero privilegiaremos soluciones en el ámbito internacional, dijo a la empresa Davos Nadia Calviño, la vicepresidenta española en Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y por su parte, el ministro británico de Finanzas, Zahid David, dijo desde Londres que pondría en marcha en abril su propia tasa digital. El ministro francés de Finanzas y de Economía, Bruno Le Maire, le dijo a la FP que pasa lo que pasa, las empresas digitales pagarán una tasa en el 2020 en Francia. Tras una entrevista entre el presidente francés Emmanuel Macron y Donald Trump este fin de semana, Francia indicó que esperaba suspender este año el cobro del impuesto para evitar sanciones estadounidenses, pero también para dar más tiempo para encontrar un acuerdo internacional sobre la cuestión en el marco de la OCDE. Donald Trump aprovechó su paso en Davos para reunirse con numerosos empresarios. Entre otras cosas, expresó su gran decepción por los problemas del fabricante de aviones Boeing por su modelo 737 Max y repitió que el gigante Apple tenía que ayudar a la policía a acceder a los datos protegidos de sus teléfonos móviles en caso de una investigación criminal. Trump también elogió en su entrevista a la CNDC al creador de Tesla, Eldon Mux, uno de nuestros grandes genios. En cuanto al proceso histórico en el Senado que podría llevarlo a su institución, el presidente de Estados Unidos calificó de farsa y dijo que le habría encantado ir. Me hubiera encantado ir de alguna manera, me hubiera encantado sentarme en primera fila a mirar las caras de corruptos. El histórico juicio contra Donald Trump concluirá probablemente con la absolución del mandatario, dada la mayoría republicana en la Cámara Alta. Amigos, llegamos a la parte final de este boletín informativo. A ustedes les agradecemos infinitamente que nos ayuden con sus likes. Son importantísimos y mucho apoyo para nosotros seguir ejerciendo esta labor informativa para todos ustedes de los acontecimientos que están sucediendo en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, Canadá y en todo el resto de países de Latinoamérica y de los diferentes continentes. La información de primera mano aquí. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y muchísimas gracias por estar pendiente de nuestros contenidos. Un feliz día para todos.